Ya supe todo y ya puedes marcharte Me estoy es mucho y no puedo perdonarte Vente con ello quien sea, no me importa Pero no vuelvas más aquí, ya no, ya no Y si me llamas ya no estaré dispuesta Y si me escribes ya no esperes respuesta Y tus regalos todos te los devuelvo Porque no quiero nada de ti, ya no, ya no Y aquí no habrá corazón que te entregue su amor Ahora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dime adiós al calor, que un día te diera Ya no me puedes ir, no hay más que discutir Ya no me quiero, ya no, ya no